Hola estudiantes, aquí estoy de nuevo, profesor Rafael Ahora vamos a aprender cómo presentarte a ti mismo Pero ahora vamos a ver cuáles son las preguntas para hacerle a alguien más Y cómo presentar a otros Ahora, vamos a recordar un poco acerca de los primeros Ok, ya sabemos para decir Mi nombre es, es, my name is ¿Cuál es la pregunta que sería para que nosotros respondamos esto? Ok, muy bien ¿Cuál es tu nombre? Si nos damos cuenta What es que, o cual en este caso ¿Cuál es? es esta S Tú, de tuyo Nombre What's your name? La respuesta sería, my name is Mi nombre es Y ya ponemos aquí, todo nuestro nombre, podemos decir solo nuestro nombre O un nombre y un apellido, si ustedes quieren Very good So, what's your name? es la pregunta El otro, a quien le preguntes, te tiene que contestar My name is Hay otra manera más fácil de decirlo también What's your name? Podemos decir, my name is En este caso, Lisa My name is Lisa O podemos decir más fácil I'm, o I am En este caso, Bart I am Pedro I am Mary Como ustedes quieran Ok Ok, cuando nosotros respondemos I am nine years old Estamos diciendo nuestra edad Esto es un poquito Diferente a nuestro idioma Porque en español nosotros decimos ¿Cuántos años tienes? En inglés es un poquito diferente Vamos a verlo How old are you? Esa pregunta no dice exactamente ¿Cuántos años tienes? Recordemos que el inglés es un idioma Diferente al de nosotros Al español Entonces Esto quiere decir How Es como Pero en este caso es Cuán De cuánto Old Como ya habremos visto Antes Es viejo ¿No? Entonces Podemos decir que esto dice Literalmente ¿Cuán viejo Eres tú? Eres tú ¿No? Eres tú Suena raro, ¿verdad? Pero es como es En inglés Entonces tenemos que aprendernos Que How old are you? Cuando llamamos old Que es algo de viejo Sepamos que Que se refiere A nuestra edad How old Se refiere a nuestra edad How old are you? Por eso nosotros decimos ¿Eres tú? Entonces yo contesto I am Yo soy Nueve años Viejo ¿No? Suena raro en español Si lo traducimos Pero es la manera en que es Entonces Aunque suene raro Nosotros nos acostumbramos A decirlo Tenemos que practicarlo Y practicarlo How old are you? Si a alguien le preguntas Ellos tienen que contestar I am Y aquí el número ¿No? Seven Ten Twenty four Years old ¿Ok? Aquí va tu edad Como este monstruo de aquí Que está cumpliendo Six I'm six years old ¿Ok? Pretty good Ahora I am from Mexico Canada US Decimos que Es cuando decimos De donde somos Entonces Si nosotros Este Respondemos esto ¿Cuál sería la pregunta? ¿Ok? Where Se refiere a donde De donde eres De Donde eres tú Ok From es de ¿No? I am from Mexico Very good This is very simple Muy fácil Where are you from? Cualquiera de estos países Podemos decir ¿No? I live in ¿Cuál sería la pregunta Para esta? Que tú tienes que hacerle A alguien Where do you live? Where again Nuevo Decimos que Where Dice es Donde ¿Donde vives? Where do you live? I live in Tuxla Gutiérrez In my house In El rosario En cualquier lugar Que quieras tú decir Ahora bien Hasta acá Esta es Hasta donde Hemos visto Nosotros Vamos a aprender How to present Others Ok How to introduce Others Como presentar A otros Ok Si hemos visto En varias veces Es que casi siempre Empezamos con I ¿Verdad? ¿Te acuerdas Que significa I? Veamos una imagen I Es yo ¿No? I Es yo Hoy vamos a aprender A describir Otros Entonces vamos a utilizar He Repeat Please Repitan He He ¿Qué sería? ¿Qué creen que es? Él Y She Repeat She ¿Qué sería? Lo contrario Ella Entonces I Es para mí Para yo He Es para él Y She Es para Ella O sea He es para niños Y hombres Y she Es para niñas Mujeres Muchachas Cualquier cosa ¿No? Vamos a ver Cómo Quedan Las Respuestas O Cómo Presentar Alguien más Entonces Si nosotros Decimos My name Is Entonces Esto se Transforma Aquí no tenemos I Pero este es Mi Es mío ¿No? Para decir Ella En vez de My Vamos a decir Hair Hair Significa De ella ¿No? Su De ella Su Nombre Es Que sería para ella ¿No? Hair Name Is María Hair Name Is Sofía Hair Name Is Claudia ¿Ok? Cualquier Nombre Es para niñas Hair Name Is Y para niños Sería His Name Is His Name Is Pedro His Name Is Pablo His Name Is Mauricio ¿Ok? Es como Cambia Cuando se trata De niños Y niñas No es lo mismo Cambia En este caso Solo cambia Aquí De quien es ¿No? Mío De ella De él Continuamos Cuando hablamos de Edad Ahora si cambiamos I am Esto es lo único Que va a cambiar Pero por cual Vamos a cambiar Entonces Si es de ella ¿Por cual creen Que va? Muy bien She Pero ahora Cambiamos el Am Por Is Esto ya lo habíamos Visto en clase ¿Cuál es el verbo To be De cada uno? She Is Y aquí va Otra vez Aquí puede ser Nine Aquí puede ser Nine She Is Nine Years Old Hagamos de cuenta Que esta niña Tiene nueve años She Is Nine Years Old Quedaría Ahora Si hablamos de El Es casi lo mismo Solo que en vez de She Vamos a usar He He Is De nuevo Hagamos de cuenta Que este niño Tiene nueve años He Is Nine Years Old Lo que vamos a cambiar Es lo que va Antes de la información Entonces Para yo I am Para ella She Is Y para él He Is Ok Seguimos ¿Te acuerdas Que era lo que seguía? Exacto ¿De dónde somos? Cuando decimos Para nosotros Decimos I am From Mexico Ok Entonces ¿Cómo crees Que quedaría Para ella? Es muy similar A la anterior Muy bien Nada más Sustituiríamos El I am Por Otra vez She is From Mexico Hagamos de cuenta Que ella viene de México She is From Mexico Y ¿Cómo quedaría entonces El de El niño? Very good He is From De nuevo Hagamos de cuenta Que es de México He is From Mexico Muy bien Ahora lo último ¿Qué era? ¿Dónde vive? ¿No? I live In Yo vivo En Y aquí va A cualquier lugar Hagamos de cuenta De nuevo Que los niños Son de Tuxla I live In Tuxla Yo Yo vivo En Tuxla ¿Cómo sería Para ella? Cambiando El I Muy bien Cambiamos Por She Pero ahora Por ciertas reglas Que después Vamos a ver Vamos a agregar Una S She lives In I live She lives I live She lives In Tuxla Para niño Lo único que tenemos Que cambiar Sería esto He lives In Tuxla I live In Tuxla She lives In Tuxla He lives In Tuxla Very good Vamos A hacer Algunos Ejercicios Agarra Un Papel Y un Lápiz Y vamos A tratar De Describir Algunas Personas Famosas Espero Que los Conozcas Ok Here we have Our first Picture Nuestra Primera Imagen Ok Podemos decir Empezamos Les doy su nombre Her name Is Shakira Ok Podemos decir She is Shakira También Ok Podemos Adivinar Que es lo que sigue Escribe lo que sigue Que es su edad Aunque no la sepas Déjale un espacio Para su edad Ya lo tienes Puedes poner pausa El video Ok Se los voy a dar Ahora She is Forty Three Years Old Ella es Cuarenta y tres Años Vieja O sea Ella tiene Cuarenta y tres Años Ok Que es lo que sigue De donde es Aunque no sepas De donde es Déjalo en blanco Escríbelo Te doy un tiempo Very good Revisa si está bien She is from Colombia She is from Colombia Ahora La última parte De donde vive Empieza a escribir Aunque no sepas De donde vive Déjale espacio en blanco Pero escribe Lo primero Ok Very good She lives In US Ella vive En Estados Unidos Ok Entonces repasemos Her name is Shakira She is 43 Years Old She is From Colombia She lives In the US Her name is Shakira Su nombre es Shakira She is 43 Years Old Ella tiene Cuarenta y tres Años She is From Colombia Ella es De Colombia She lives In the US Ella vive En Los Estados Unidos Very good Puedes Completar Tu solo El siguiente ¿Sabes Quien es El? Ok Les voy a Dar a su Nombre His name Is Lionel Messi Puedes Completar Lo demás ¿Cuántos Años Tiene Te lo Digo Para que Vayas Avanzando Tiene Treinta Y dos Años ¿Cómo Dirías Eso En Inglés Very good He Is Thirty Two Years Old Thirty Two Years Old Ok Puedes Escribir Lo que Sigue De Dónde Es Él es De Argentina Puedes Escribirlo En Inglés Very Good He Is From Argentina Ahora Bien ¿Dónde Vive? Puedes Escribir Dónde Vive Él Vive En Barcelona Escríbelo En Inglés Very Good He Lives In Barcelona Very Good ¿Qué tal Te Fue? Ok That's it For Today Eso es Todo Por Hoy Espero Que Hayas Aprendido Puedes Ver El Video Las Ves Que Quieras Y Tomar El Tiempo Para Repasar Continúa Con Tus Ejercicios Y Nos Vemos Luego Goodbye Bye